Este es un mensaje para todos los artistas de afuera Si tú dibujas, pintas o lo que sea Cuando alguien amante de las Sias, defensor de las Sias Venga a sus comentarios y les diga Yo puedo dibujar mejor con Sias, soy un mejor artista ¿Sabes qué debes hacer? Dibújale embarazado Tienes el poder Y no es una amenaza violenta Y es una promesa Tienes la capacidad Y tienes el poder de plasmar tus ideas en hojas de papel Pasándolos a la realidad Ellos usan niñas Para coger una facción de tu poder ¿Creen que pueden humillarte así? Te Ponlos en su loca Y en su lugar me refiré que estén embarazados ¡Debo ver el embarazo!